Creo Señor firmemente que de tu pródiga mente todo este mundo nació que de tu mano de artista de pintor primitivista la belleza floreció las estrellas y la luna las casitas, las lagunas los barcos navegando por el río rumbo al mar los inmensos cafetales los blancos alfotonales y los bosques mutilados por el hacha criminal los inmensos cafetales los blancos alfotonales y los bosques mutilados por el hacha criminal Creo en Dios arquitecto, ingeniero artesano, carpintero albañil y armador Creo en Dios constructor del pensamiento de la música y el viento de la paz y del amor Yo creo en el Cristo obrero luz de luz y verdadero unigénito de Dios que para salvar al mundo en el vientre humilde y puro de María se encarnó Creo que fuiste golpeado azotado, torturado en la cruz margillizado siendo pilatos pretor El romano imperialista insensible, desalmado que lavándose las manos quiso borrar el error El romano imperialista insensible, desalmado que lavándose las manos quiso borrar el error Creo en Dios arquitecto, ingeniero artesano, carpintero albañil y armador Creo en Dios constructor del pensamiento de la música y el viento de la paz y del amor Yo creo en Dios todopoderoso Yo creo en Jesucristo Hijo de Dios La creación ideal que vive en mí Creo Señor firmemente que de tu pródiga mente todo este mundo nació que de tu mano de artista de pintor primitivista la belleza floreció Las estrellas y la luna las casitas, las lagunas los barritos navegando por el río rumbo al mar los inmensos cafetales los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal Los inmensos cafetales los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal Creo en Dios arquitecto, ingeniero artesano, carpintero albañil y armador Creo en Dios constructor del pensamiento de la música y el viento de la paz y del amor Creo en Dios arquitecto, ingeniero artesano, carpintero albañil y armador Creo en Dios constructor del pensamiento de la música y el viento de la paz y del amor Creo en Dios constructor del pensamiento de la música y el viento de la paz y del amor ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.